...el partido primero. ¿Qué le deja el primer tiempo del partido? El primer tiempo me dejó algunos momentos, algunas intenciones, pero cosas que nos habíamos propuesto, sobre todo de jugar más en campo rival, de tener un tiempo para felicitar la subida de los laterales, eso no se vio mucho, y tuvimos también algunos problemas en la contención que determinó que el rival nos creara alguna dificultad en ese primer tiempo. No fue todo negativo ni todo positivo. Y en el segundo, no empezamos bien, el rival nos dominó los primeros 10 minutos, pero el equipo se rehizó y terminó dominando territorialmente el juego y se fue acercando a la creación de situaciones, futbolistas que entraron lo hicieron bien, y bueno, para ello se hacen estos partidos, solo viendo jugar al equipo se pueden hacer evaluaciones y conjeturas. Y bueno, fue un poco más reconfortante lo del segundo tiempo. ¿Se va satisfecho aún con lo negativo porque por lo menos queda expuesto y en victoria? No lo entiendo. Claro, las cosas que usted dice que por ahí no funcionaron, bueno, sí, pero se queda ganando. Bueno, es muy importante ganar. Todo lo que pudieran opinar de este partido, iba a ser, no digo diferente la opinión, pero ciertos tonos son diferentes, según se gane, se empate o se pierde. Porque el resultado en el fútbol es ineludible. Y yo creo que trabajamos para el resultado también, porque de eso se trata. Cómo se entrena la actitud o cómo se mantiene la actitud, si no es a través de superar dificultades en el campo, de saber pasar malos momentos, de ver que está cercana la posibilidad de perder un partido, recibir un gol y después rehacerse. Todas esas cosas son muy importantes. Entonces, cuando se consigue un resultado así, a mí me deja muy contento. Sin entrar por ahí en el nombre propio, lo que buscó con los cambios, más allá de darles minutos, después yo quiero ir puntualmente a alguien, ahí sí, a uno nuevo. ¿A usted le deja satisfecho el tema de los cambios que hizo? Sí. Yo estoy con estos jugadores todos los días. Trabajo con ellos. Los conozco desde hace mucho tiempo. Y estoy viviendo cosas para este partido, pero también para el futuro. Entonces, no me preocupa si estuvieron bien o no. Estuvieron bien los cambios. Estuvieron de acuerdo a lo que yo pensaba para este partido. Y me reconfortó mucho que jugadores que no habían tenido mucha oportunidad anteriormente entraran. De hecho, un jugador hizo su debut absoluto en la selección. Y bueno, para ellos es una buena experiencia. Y mostraron algunas cositas que me hacen tener ciertas expectativas. Yo no creo en los blancos y en los negros. Yo soy muy a hablar de los grises, pero los grises, los que hablamos en gris, no somos muy atrativos para los grandes medios de comunicación. Bueno, el hecho del ingreso de Lozano es para todos, para todos, por lo pronto, para el mundillo del fútbol algo especial. Seguramente para usted la decisión de decirle, vos entrá, también debe haberlo sido. No, pero también fue por una necesidad. Roland se había cansado, había pasado a otra función. Estaba la posibilidad también de buscar un poco de más fútbol o más pelota al piso donde arrasca esta. Pero el asunto que teníamos que sacar uno de los puntos, Estuani concretamente. Y bueno, Estuani es un goleador. Capaz que yo qué sé, que no lo reconocemos. Pero si vamos a todos los goles que ha hecho en su carrera deportiva. Y bueno, él tiene ese don. Y bueno, siempre tiene que estar latente la posibilidad de un gol con un jugador como ese. Este, pero nos decidimos por Lozano para hacer eso. Y fíjese lo que ocurrió en un partido, que no sé nada definitivo, pero entra, la primera jugada que tiene toma una decisión equivocada. No hizo nada, no bajó la cabeza, ni discutió con nadie, siguió jugando. Y después participó en varias recuperaciones de pelota, en también generar alguna situación por su banda. Para mí eso se llama personalidad. Y bueno, creo que la vaya acrecentando. Esto lleva tiempo, lleva paciencia, no podemos inventar nada en ese sentido. Pero cuando nosotros convocamos a un jugador a la selección, es porque estamos muy seguros. Y siempre lo hacemos con los oídos muy tapados y de acuerdo a nuestras convicciones. No quiere decir esto que se transforme inmediatamente en un jugador titular de la selección. Todos deben hacer su camino. Yo qué sé, Cavani no empezó a titular en la selección. Le costó como un año y medio acercarse o más. Y mire a dónde llegó. Entonces, cuando un jugador se incorpora en la selección, es jugador de selección. Más allá de que después pueda estar convocado circunstancialmente, no. Porque hay muchos jugadores y en este caso nos faltan algunos todavía. Pero creo que cuando uno ve la posibilidad de aumentar el espectro de jugadores elegibles, es importante. Lo mismo de Corujo. Corujo no se puede decir que es un jugador nuevo, pero es un jugador que no ha tenido muchas oportunidades y demostró que puede aportar. Tiremos un subtotal ahora de los días de trabajo. Estos días de convivencia, de trabajo, de contacto, supongo que de charlas. ¿Cómo han sido? Bueno, nosotros recibimos a los futbolistas porque esta oportunidad no sólo era la última que teníamos antes de la eliminatoria, sino que era la primera que teníamos después de la Copa América. No nos habíamos visto. Entonces hablamos de un montón de cosas de la Copa América, muy abiertamente, con mucha autocrítica. Y también hablamos de las evaluaciones que hicimos en todo este tiempo, repasando partidos, viendo las cosas que se repiten, analizando cuáles son nuestros puntos fuertes, que por suerte tenemos, y también aquellos en que tenemos carencias. Y bueno, se les explicó eso y se les dedicó a lo que se quería, pero más que nada dándoles conceptos, no llenándoles la cabeza, sino conceptos muy claros. Para darles un ejemplo, poner el bloque defensivo más alto en el campo, hoy por momentos intentó, después que íbamos ganando, no, porque era lo que no le convenía al rival, que nos agruparamos bien atrás. Pero lo intentamos muchas veces salir un poco más arriba. La subida de los laterales, que no me conformó en el primer tiempo, en el segundo tiempo sí se vio, sobre todo por el sector de derechos, y Cáceres, que todavía no está al nivel de Cáceres, pero está jugando, viene recuperando, y su categoría le hace disimilar muchas veces esa falta de rodaje. Por eso le digo, se hablan de esas cosas, de los criterios, mismo en el intervalo, cuando hubo muchos brazos abiertos, brazos al cielo, porque el árbitro cobró cosas que a mí me parecieron también medio disparatadas, pero los que están dentro de la cancha están para otra cosa. De eso también se habla acá. Y bueno, pero en silencio, ahora para ilustrar un poco lo que usted me pregunta, le doy algún detalle, pero nos deja mucho más conforme trabajar así, entre nosotros, y yo noto que los jugadores tienen que estar tranquilos en que uno está sobre los problemas y trata de, en un diálogo continuo con ellos, de buscar soluciones. Y ellos están en la misma tesitura. Tenemos que ir a una eliminatoria, a buscar una clasificación, que la única manera de obtenerla es por puntos. Y eso lleva a jugar correctamente, en muchos aspectos, quizás a jugar mejor que lo que hemos hecho en la Copa América. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!